¡Ey! Hola, ¿qué tal? Soy Barry. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al site de Roche. Tengo muchas cosas que mostraros. ¿Me acompaña ahí? Este es COVID. Coordina los robots de logística. ¡Hasta luego, COVID! ¡Venga, vamos allá! Mirad, ahí sale un pedido. Y otro urgente. ¡Hola, Stacy! ¡Hasta luego, Barbie! ¿Qué tal, Cobots? Reconocimiento facial positivo. Acceso permitido. Cobots se encarga de la seguridad. Aquí diseñamos nuestras propuestas de automatización. Probamos las distintas configuraciones de nuestras plataformas y decidimos el diseño que se adapta mejor a cada laboratorio. La nueva generación Cobas utiliza algoritmos diagnósticos que posibilitan una tensión médica de alta resolución. Y la aplicación inmediata de terapias de medicina personalizada. Venid. A continuación voy a mostraros el departamento de I+. Aquí integramos todo el conocimiento de Roche. Creamos el diagnóstico del futuro. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.